muy buenas pilotos hoy vamos a hablar de estas gafas que tengo entre mis manos son las avatars google x unas gafas que han salido hace no mucho hace mes mes y pico me acaban de llegar como siempre me llega todo tarde pero quiero hacerles una review muy profunda digamos extensa a fondo de estas gafillas unas gafas que creo que son de lo mejorcito que hay en el mercado a la par de lo que serían el top que son las dji google 2 y digo a la par porque como gafas no tienen mucho que envidiar yo creo que nada y tienen algún punto a su favor que es bastante importante como por ejemplo la compatibilidad la posibilidad de trabajar en otros sistemas como sería h de cero o como sería el sistema analógico con estas mismas gafas y también la posibilidad de ir ampliando las a futuro de poder utilizar a futuro algún sistema digital nuevo que vea salir porque podemos incluso cambiarles el receptor que traen de serie yo creo que con todo esto que os he comentado es una razón más que suficiente para que veáis esta review y me comentéis a ver qué os parecen estas gafas y si las tenéis ya si sois alguno de los pilotos que ya las han recibido comentarme a ver cuál es vuestra experiencia con ella y no me va a extender más porque este vídeo va a ser muy largo ya me iréis comentando vuestra opinión adelante vídeo la caja y qué ganas tengo de abrirla para ver lo que hay dentro a ver que me ha tardado un montón en llegar pero ya las tengo aquí lo primero que vemos es la funda la abro y aquí cable de alimentación con xd 60 de amusa de limpieza unas pequeñas instrucciones y las gafitas es la primera vez que las veo así en realidad y un par de temillas que me llaman la atención ya comentaremos ahora vamos a pasar a verlas a fondo aquí tengo entre mis manos las nuevas gafas de walls en las google ex después de tener que esperar bastante tiempo pero por fin las tengo qué es lo que más llama de qué es lo que más llama la atención de ellas bueno primero lo que más han querido enfatizar es el tema de la compatibilidad por qué porque bueno por un lado si vais aquí abajo veis que tenemos por ejemplo aquí una entrada de jack que es una uve lo podemos utilizar para conectar receptores analógicos como hacíamos con las de j y google's v1 y v2 tenemos una entrada de hdmi para poder conectar por ejemplo receptores digitales como puede ser el hd 0 también podemos conectar el ordenador pues para simuladores o incluso para ver películas lo que queramos y un hdmi out para sacar la imagen de estas gafas directamente a pantallas o lo que muchos están haciendo ahora pues a streaming en directo de lo que están grabando ellos ya sea en competiciones pues carreras de coches o lo que fuera luego aparte también tenemos aquí dentro el receptor digital que si desmontamos esta parte de la gafa lo podemos sacar fácilmente y se puede cambiar porque porque a futuro wall snail comenta que podría sacar un sistema de vídeo 4k y la razón que daban ellos era no vas a gastarte un dinero en unas gafas y a los dos años que estén obsoletas no tenemos un receptor que puedes cambiar pones el nuevo receptor que costará mucho menos que unas gafas nuevas y ya estás al día con el nuevo sistema digital de vídeo que vayamos a sacar eso es un punto a favor que al menos piensen en nosotros una cosita que he hecho de menos que lo podéis ver aquí veis que no está es la salida usb es una pena porque bueno al final con programillas de terceros era posible tanto en los dji como en las anteriores wall snail de sacar la imagen vía usb y conectarla por ejemplo al teléfono móvil de forma que el que estaba al lado tuyo podía ver lo que tú estabas viendo sin necesidad pantallas especiales o lo que fuera a cambio tenemos la salida hdmi que otras gafas no tienen esto en cuanto compatibilidades luego ya lo veremos más profundamente haremos las pruebas para que lo veáis más adelante en el vídeo en lo que es la joya la corona que serían las pantallas lo que está aquí detrás estamos hablando de una pantalla que es de 1080p a 100 frames por segundo sea full hd a 100 frames por segundo cosa que el anterior no tenía y con un fob de 50 grados el fob al final es el tamaño de la pantalla que vais a ver en la oscuridad que tenéis delante vuestro cuanto más fob más grande es la pantalla pues bien las de estas gafas es de 50 grados la diagonal es de 50 grados y lo tenemos pues frente a los 46 grados que tenían las las avatar google anteriores que era 46 grados algo más pequeñas también lo podríamos comparar con los 51 grados de las google 2 de dji que más o menos es lo mismo que tienen estas no se iba a notar mucho la diferencia los 44 grados que tienen las dji integra en estos momentos bastante más pequeñas como veis 54 grados de las google v1 y v2 de dji que era lo más grande que he visto hasta este momento era una pasada o sea tenías delante un pantallón eso sí la definición es menor 1440 por 810 y no son pantallas oled y eso se nota y 46 grados de las hd 0 google que bueno también son más chiquitinas a la ventana que tenemos delante es más pequeña y ya que estamos aquí vamos a hablar también de las lentes estas lentes según el fabricante son mucho más claras que las lentes de la anterior gafa y comentaros que el lote que se sacó a partir de octubre noviembre creo que era cambio las lentes que llevaban creo que las anteriores los lotes anteriores dan algún problema de amarellamiento desenfoque y demás y han cambiado las lentes a partir del lote que de los que recibisteis en octubre noviembre no sé ya veremos espero que éstas no den ningún problema en ese sentido además en la parte de abajo tenemos estas rueditas que nos valen por un lado para cambiar la distancia focal si las rotamos así esto es cambiamos las diótrías enfocamos y esta distancia focal es regulable de más 2 a menos 6 diótrías por lo tanto si tenéis hasta 6 diótrías no necesitaréis poner lentes aparte yo que tengo 15 más o menos en cada ojo he notado diferencia tú ajustas y se nota perfecto en las google v2 tengo unas lentes aparte le tuve que poner unas lentes compré algunas aparte y con estas con sólo mover la ruedita ya lo solucionas que más tenemos distancia interpupilar variable dependiendo del tipo de cara que tengamos lo podemos mover veis sin ningún problema y podemos variar entre 54 y 74 milímetros esto es la distancia que tenemos de pupila a pupila la cambiamos entre 54 para los que tenéis los ojos más cerca y 74 para los que tenéis los ojos más lejos otra curiosidad el frontal que veis aquí el que viene de serie lo hace con unas lucecitas led intercambiables que se puede cambiar el color lo podemos poner en rojo lo podemos poner en azul en verde en el color que queramos es una cosa curiosa extraña a mí me recuerda mucho a los robots zion de una serie de televisión que había hace tiempo o también me recuerda al cíclope de los x-men o sea es súper parecido y este frontal si no nos gusta así podemos cambiarlo de dos maneras por un lado tenemos opción de poner un frontal con antenas patch como existía por ejemplo con las google's v1 y v2 de dji en este caso eran de terceros en el caso del dji eran de terceros air flight fueron las más famosas creo yo y en el caso de walls name ellos mismos nos venden un kit para cambiar este frontal y poner antenas patch lo cual no es ninguna tontería y otra opción de la que se habla no sé si saldrá adelante es cambiar todo este frontal por otro en el que podamos incorporar a un receptor analógico ya existe algo parecido para las dji google's v1 y v2 en este caso supongo que sería algo muy similar no sé si sea algo más especial que agulte menos o no pero también bueno podría ser una idea buena si lo ejecutan de manera adecuada aparte tenemos un giróscopo incorporado de forma que si movemos la cabeza podemos utilizar ese movimiento por ejemplo para mover el tilt de la cámara lo he visto en algunos vídeos utilizan para mover lo que es el eje vertical de la cámara de forma que podemos enfocar más para arriba o más para abajo o en el caso de aviones y alas pues se utiliza eso mucho pues para mover la cámara de un lado a otro para poder mirar arriba abajo izquierda a derecha en el caso de los drones no lo veo tan claro pero por ejemplo para los cinebooks el poder mover arriba y abajo la cámara puede ser una opción bonita para conseguir unos planos diferentes otro temilla que tenemos en la parte de dentro es esto que veis aquí es un sensor infrarrojo que lo que hace es cuando tú te pones las gafas detecta que está que hay algo cerca que hay algo pegado a ello con lo cual enciende las pantallas y cuando te quitan las gafas detecta que no hay nada enfrente que no hay una cabeza con lo cual apaga la pantalla de las gafas te lo vuelves a poner y vuelve a encender la pantalla sólo la pantalla tener cuidado esto se puede calibrar y a mí me ha pasado que al llegar las gafas se apagaba la pantalla y era porque estaba mal calibrado el sensor si os pasa eso comentarme lo que igual haré un short para explicaros cómo solucionarlo y también refiriéndonos a esta vista veis que tenemos una esponja que es muy grande es una esponja tipo foam con un acabado rugoso como si fuera de piel es curioso y la hay de dos tipos en principio la hay más estrecha para europeos y más ancha para asiáticos la mía no sé cuál de los dos modelos será han me ha mandado solamente con uno pero os tengo que decir que es raro pero me ha gustado me ha gustado primero porque no me entra nada de luz por ninguno de los lados y la nariz no me la presiona mucho así como lo habréis visto en muchos vídeos hay otras gafas que te presionan un montón la zona de la nariz y al final hablas como si fueras epi o blast en los vídeos con toda la nariz y tapada pues en este caso no en este caso te deja la nariz bastante libre no entra nada de luz lo único en algún caso si no me las aprieto mucho me entra por aquí arriba por donde va el velcro pero sin ningún problema se pueden cambiar veis que van con velcro todo el velcro ahí es fácil de poner y quitar y en principio esto me ha gustado mucho un punto a favor otro tema importante es la estética veis que de las gafas anteriores ha cambiado un montón son unas gafas totalmente distintas es que no tienen nada que ver por un lado son mucho más pequeñitas ya estas walls nail en su momento me parecieron súper pequeñas pues que veis que lo que es la anchura que tienen en lo que cogen es mucho menos son más pequeñas lo que es el frontal también es más chiquitín veis que han empequeñecido mucho de las anteriores lo que es estéticamente a mí estas me gustan un montón en lo que es el diseño me parecía súper chulo todos los acabados que tienen muy minimalistas sin mucho detalle es muy bonito veis que con esta entrada que tiene aquí como de aire y tal queda muy muy chulo muy fat shark hay que reconocer que aquí el diseño de fat shark se notaba muchísimo incluso la tema de las ópticas y demás tienen muy buena pinta estas son algo muy distinto tienen un acabado más metálico con estos digamos estas partes superiores estas van branquias metálicas que le dan un aspecto distinto también son bastante sencillas pero tienen algunos toques diferentes y bueno no sé será hacerme a ellas las veo diferentes son distintas eso sí no tienen botón de on y off que si tenían las walls nail anteriores veis que estaba aquí encendía si apagabas estas tienen aquí una pequeña imagen que yo pensé igual sea de pulsar no no tienes que sacar y meter el cable para encender y apagar no es un drama tampoco sí que es más cómodo como están puestos los botones este botoncito aquí era muy incómodo saber dónde es arriba abajo izquierda derecha localizarlo no era tan cómodo esta es más cómodo está más localizable más lógico y luego tenemos en los mismos botones el de grabación y el de para atrás y el de para atrás y el de grabación botón de vídeo que en este caso estaba aquí en el lateral y ahora lo tenemos de esta manera veis que son unas gafas totalmente distintas estéticamente estas me gustaban un montón estas igual me gustan me parecen algo más futuristas más extrañas no son tan de mi gusto pero bueno eso ya son para gustos colores igual dentro de un par de meses os digo que me gustaba mucho más y comparadas a mis primeras gafas digitales que eran estas de aquí las de jota y v1 que en cuanto al diseño yo lo veo súper chulo es como muy extraterrestre muy militar con ese cacharro aquí hexagonal pero son tremendas mirar qué cacharro más grande y éstas son mucho más pequeñitas es que son una fracción no es ni la mitad yo creo que es bastante menos un tercio de lo que ocupan las otras veis cuanto más pequeñas entonces estás incluso con un faceplate distinto porque éstas lo tienen cambiado con un faceplate distinto igual puede cambiar también la estética y pueden quedar muy chulas veis que el acabado es un gris similar así como algo metálico pero éstas así como tienen aquí la indicación de en qué canal estás estas otras lo único que tiene es una rejilla de aireación no confundáis aquí no nos indica el canal es una rejilla de aireación pero son muy distintas estas parecen mucho más duras más guerreras digamos mientras que éstas son más finitas más pequeñas es verdad que para llevar al campo al final éstas a veces se hacen muy grandes ocupan mucho sitio en la mochila y éstas son mucho más chiquitinas a ella para gustos también os digo qué colores cada uno que elija las que más le gustan uno de los puntos más fuertes como os comentaba al inicio es la compatibilidad que tienen estas gafas el poder trabajar con distintos sistemas utilizando las mismas gafitas vamos a verlo por ejemplo tiene compatibilidad con todos los sistemas que tengan salida hdmi como sería por ejemplo el hd 0 aquí tengo un receptor de hd 0 en este caso es el fat shark le conecto el voltaje conectamos la entrada hdmi que sería esta de aquí como veis perfecto y conecto las gafas esto luego lo podríamos poner más chulo pues puesto aquí enfrente o como fuera siempre se puede hacer de alguna manera mejor incluso supongo que irán sacando lo que son máscaras para imprimir para poder incorporar estos cacharrillos una vez que se pone en marcha la gafa así lo que tengo que hacer es pulsar este botón durante unos segundos suelto me cambia el sistema suelto me cambia el sistema y está ya en marcha acerco para que veáis veis este es el receptor del hd 0 se ve perfecto no tengo ningún emisor en este momento ningún drone con h 0 por lo que no os puedo enseñar pero veis que funciona muy bien ocupa toda la pantalla además visto el hd 0 otra opción que tenemos es la del analógico tengo aquí un receptor analógico normal en este caso es el de speedy b con un adaptador como el que llevan para las v1 y v2 de dji y lo único que tenemos que hacer es enchufamos esta salida aquí igual que lo hacemos con las dj y enchufamos el power aquí y luego tenemos que conectar aquí en la parte de abajo la entrada de a v con esto que luego pues se podrá poner aquí en algún lado supongo que podremos sacar algún adaptador o para poner o para poner en el frontal con esto ya está tenemos que hacer lo mismo pulsamos el segundo botón hasta que nos aparezca la imagen cambiamos al sistema normal y una vez que lo hemos conectado tenemos aquí el menú del receptor analógico se ve perfectamente lo que nos aparece en este menú o sea que en lo que es analógico también sin problema y el último punto de las posibilidades que nos da para crecer y para trabajar con otros sistemas estas gafas está aquí dentro si desmontamos esta tapa quito estos tornillos de aquí levanto esta tapita y veis que aquí dentro tenemos el receptor digital que estamos utilizando ahora si desmonto el disipador veis que este es el receptor y se supone que a futuro si traen un sistema mejor lo único que tendremos que hacer es sacar esta plaquita quitar las antenas poner el nuevo receptor con las antenas que vaya a traer supongo que está de aquí será igual no sé si se antena emisora no antes de misión es una de estas es una antena wifi o algo parecido pero veis que es muy sencillo nos lo han puesto aquí fuera yo creo que esto es una buena idea al final tenemos un receptor aparte de las gafas de forma que si se actualiza el sistema y vamos a algo más moderno podemos quitar esto de forma sencilla como habéis visto no tiene mayor misterio ahora quito estos dos tornillos y ya está fuera y podemos actualizar sin ningún problema las gafas a un receptor nuevo esto el tema es que parece que están trabajando en un sistema de vídeo de transmisión en fpv en 4k que ya está bastante desarrollado y lo que quieren es pues que las gafas estas sean en principio compatibles con el nuevo sistema de forma que lo único que tengas que hacer es poner el nuevo receptor y con eso ya te funciona sin ningún problema esta gafa con el nuevo sistema de 4k lo ponemos así pongo los tornillos y ya está sin ningún problema por lo tanto yo creo que esto de que sea expandible que podamos tener la opción de a futuro modernizar estas gafas es una idea bastante buena en ese sentido yo creo que que se han portado bien porque podrían sacar estas gafas y de aquí a 46 meses decir oye no tenemos un nuevo sistema tienes que compartir las nuevas gafas como hace alguna otra marca pues bueno en ese sentido parece que no vamos a poder seguir utilizando las mismas gafitas con el nuevo sistema en lo que se refiere al menú de las gafas pues sigue siendo prácticamente igual entramos con la rueda de cita y tenemos primeramente por los canales para elegir hasta 8 si estamos utilizando el hack en ser sería pues para digamos compartir lo que estemos emitiendo y en settings tenéis aquí como veis por un lado los de la cámara podemos poner pues los ajustes de cámara que ahora lo tengo conectado en display tenemos los pues el custom osd pues lo que es el brillo la posición del osd y todo luego tenemos aquí las grabaciones como hacerlas pues en 1080p a 60 frames por segundo tengo puesto el que se me ponga en marcha al despegar que sea un loop o sea que vaya borrando las anteriores formatear la sd demás cositas incluso podemos seleccionar el tipo de color eso cuando está en la cámara conectada y luego aquí tenemos en lo que sería el device y en device tenemos pues el buffer para ponerlo en marcha aviso señal baja reset y luego los colores que podemos cambiar tenemos en rojo podemos poner el color frontal sin o sea incluso que sería sin color las las dos rayitas en azul en verde y en rojo veis el de cámara cuál es el display podemos cambiar incluso en la emisión pues la potencia de salida de 25 milívatios hasta 1200 si se pone el hack si no está a 700 la resolución de 720p o 1080p el bill rate puede ir en estándar o en high esto es lo mejor es en high ocupa más ancho banda pero tienes mejor calidad imagen y esta sería la pantalla central antes de que se ponga en marcha yo creo que es un sistema muy intuitivo y es casi igual al que teníamos anteriormente exceptuando el tema ese de los colorines del frontal y por supuesto lo importante es qué pasa cuando nos ponemos las gafas qué sensaciones nos transmiten como las vemos lo que más me ha llamado la atención es el color que tienen tienen un color muy vivo muy saturado no en exceso pero bastante saturado y con unos negros bastante potentes se nota que estamos hablando de unas pantallas o led no tienen nada que ver con las de j y google v2 que yo utilizo normalmente es una pantalla más pequeña pero bueno suficientemente grande pero la saturación de colores que tiene los contrastes y el rango dinámico son muy distintos sin ninguna duda en este caso puede decir que las de j y de primera versión las superan sin ningún problema a las de segunda las google 2 yo creo que están muy a la par la sensación al menos ha sido muy parecida al ponerme estas gafas y las que tuve al ponerme las google 2 de j y de hecho son unas gafas que técnicamente en cuanto a especificaciones son muy parecidas y cuando te las pones también se sienten muy similares en lo que son las pantallas y los colores que tienen las cámaras también en lo que yo utilice estas gafas con una avatar hd pro kit en la que digamos la cámara con sensor de sony y la imagen es fenomenal es mejor que lo que sería pues un kit de estos vista un kit link aunque es verdad que no llega a la calidad de un dji o 3 abro paréntesis quedó a la espera de ver cómo será la futura 4k espero que sea igual de buena y cierro paréntesis seguimos hablando de estas gafas que como os decía imagen muy bien penetración bastante bien yo diría que bien también quedo a la espera de hacer más pruebas de volar algo más de compararlas en el mismo sitio y a la misma hora con las de j y haré la comparativa y si veo interesante de subir también un vídeo comparando tanto las link o vista con estas gafas con su correspondiente emisorio de vídeo y lo que serían unas de j y o 3 por ejemplo pero en los primeros vuelos al menos la sensación ha sido muy buena es de las ponencias guau se ve bien se ve muy bien mucho más claro que lo que es en realidad con más contrastes y una calidad muy buena se nota que me ha gustado se nota que me ha gustado el tema pendiente sería el de las distancias como comentábamos ver a ver si en distancias y lo que es en penetración da lo mismo que da de j y ahí seguramente esté un poquito por detrás tienen a cambio la ventaja de que tenemos emisores más chiquitines y de que tenemos kits que podemos utilizar en drones desde una s hasta drones de 56 y es sin ningún problema el único pero lo pondría en que tarda bastante en arrancarse entre que las enchufas hasta que tienes imagen tardan unos 40 segundos que se pueden hacer algo largos lo mejor es ponerlas en marcha cuanto antes y luego ya te dedicas a poner bien el drone y todo eso y así las tienes en marcha para cuando las necesites y en lo que a comodidad se refiere el foam este como os decía antes me ha parecido muy cómodo se me adapta bien a la cara cosa que con otro montón de gafas he tenido que hacer 5000 impresiones en tres de comprar espumas de terceros se tiene que hacer un montón de cosas para que se me adapten bien pues éstas se me han adaptado bien sin ningún problema no veo luz por ningún lado y como os comentaba no cierran la nariz no te dejan esa sensación de nariz cerrada que te dejan otras gafillas en ese sentido yo creo que este foam está bien supongo que la que me ha llegado es la de modelo europeo que según a dónde manden elegirán uno u otro pero en principio súper cómodas en ese sentido así que al sacarlas tenía algo de pago en las lentes sobre todo por el contraste de temperatura porque seguimos volando cerca de los entre 0 y 4 grados y ese contraste de temperatura pues hace que se creen vaos era bueno pasar con un pequeño paño quitar el bajo y enseguida una vez que las tenías ya puestas un ratito ya te podías olvidar de ahí van bien pero sí que al principio tuve ese problemilla no sé no creo que tampoco es achacable a las gafas en este caso y en lo que se refiere al calentamiento tanto mientras estuve volando como mientras he estado haciendo pruebas hay gente que dice que se le han calentado mucho las gafas a mí no a mí no se me han calentado y eso que tenía sin actualizar el sistema han sacado una actualización que dicen que previene este calentamiento incluso con la actualización anterior no he tenido problema calentamiento están regalando un kit para poder solucionarlo igual pido uno para hacer un vídeo explicar cómo se instala pero yo al menos no he tenido ese problema ni mucho menos no sé no se me han calentado casi nada y finalmente comentaros que las he volado junto con oscar que estaba volando su drone con el sistema de j y no hemos tenido interferencias no ha habido nada interferencias de hecho hemos volado mejor en ese sentido que cuando los dos volamos con las gafas de j y no no había ningún problema en general yo creo que son las gafas que están muy bien tengo que ir probando las más para poder decir si son las mejores no son las mejores pero el precio que tienen es brutal en estos momentos están en torno a los 400 y pico euros bastante más baratas que sus alternativas de dji que serían las google 2 incluso más baratas que las dji integra que son gafas peores y por esa calidad o sea están te rompen el mercado el tema es a veces a ver y van mejorando poco a poco el sistema nos sacan un sistema 4k que grabe en 4k como en la o3 que puede hacerles competencia en ese sentido y todas estas mejoras que van haciendo poquito a poquito pues a ver si las van convirtiendo en algo a la paro mejor que el sistema de dji es verdad que en el último año han mejorado un montón y ya son de por sí una alternativa muy buena y muchos conocidos están optando por las walls me yo creo que es una buena opción para depende de qué tipo de pilotos como os decía seguiré probando las seguiré investigando yo seguiré diciendo a ver qué tal me van funcionando espero que os haya gustado el vídeo he intentado hacerlo lo más completo posible si os ha gustado darle like suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya que sabéis que tenemos cosillas interesantes dentro de poco os sacaré mi regalo de navidad ya veréis qué droga más chulo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima pilotos en el siguiente vídeo